Feliz cumpleaños y que cumpla mil más. Amarita, quiero darle las gracias por todo el amor y cariño que nos ha brindado por todos estos años. Y quiero también decirle que la amo con toda el alma. De parte de su nieto favorito, Javi. No se crea. La quiero mucho, ¿ok? Besito. Bye.